He estudiado los anuncios que se hicieron en Estados Unidos, de Europa, la situación de la vacunación en Colombia, en Brasil, nuestros vecinos, y todo ha sido un fiasco. El anuncio de la vacuna y la vacunación ha sido un fiasco hasta ahora, reconocido así por Joe Biden en Estados Unidos, reconocido así en toda Europa. Y aquí en Colombia, el presidente de Colombia ofreció 40 millones de vacunas y no ha llegado ni una, y privatizó la distribución de las vacunas, y prohibió vacunar a los venezolanos que viven en Colombia. Y en Brasil, el presidente de Brasil dice que no hacen falta vacunas, un día, y al otro día dice que le va a comprar vacunas a China. Es un desbarajuste el tema de la vacuna. Al lado del desbarajuste del tema de la vacuna, bueno, uno ve, el Reino Unido anuncia que no va a poner las dos dosis, sino que va a poner una dosis. ¡Un caos! Entonces vamos a prepararnos. Nosotros tenemos 10 millones de vacunas, compradas, que irán llegando a Venezuela, de la Sputnik V, que hasta ahora es la vacuna más segura del mundo. Ya en Estados Unidos, ahí vi un reportero del New York Times, se dejó de cuento y se puso su vacuna Sputnik V. Las vacunas de todas maneras están, fíjense ustedes, en una etapa primaria. Pasarán años hasta que la vacuna sea totalmente perfeccionada y opere como operan otras vacunas. La vacuna del polio, por ejemplo, que te ponen una sola siendo niño y listo. La vacuna de la fiebre amarilla, que después de años y años pasó de 10 años de protección a inmunidad permanente, protección permanente. Pasará tiempo. Y yo digo, miren, preparémonos para seguir en el 7 más 7, para seguir cuidándonos. Y la clave de toda esta etapa, de este año, sin lugar a dudas, es la prevención.